Con su permiso, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Realmente mi intervención no va en el sentido de hacer un debate y un compartimiento de de gestos o malas palabras. Permítanme dirigirme no sólo a mis compañeros diputados que han demostrado comprensión, madurez política, tolerancia. Permítanme dirigirme en esta ocasión al pueblo de México, a aquellos ciudadanos que nos ven día con día en las transmisiones del canal del Congreso y que tal vez el día de hoy pudiera pensar que el hecho de haber tenido esta sesión improgramable, apresurada, haya sido como parte de una estrategia política por el día que para muchos mexicanos significaba el día 11 de diciembre y el día 12 de diciembre. Cientos de mexicanos, quisiera pedirles, amigos y amigas, compartirles que el día de hoy México está de luto, no es cosa menor. Creo que hemos tenido la civilidad y el respeto con todos, no es un tema de ofensas, es un tema de escuchar y respetar las opiniones de cada uno de nosotros. El proyecto de decreto que reforma y adiciona las disposiciones en materia energética. En mi opinión, muy personal y creo que no tan personal por las opiniones que me han antecedido, es un tema de privatización y no lo decimos solamente los que estamos en la legislatura, también hay intelectuales y hay ciudadanos que saben lo que está pasando en el país y tal vez coinciden con nosotros. Vemos las cosas de otra manera. Desde mi punto de vista, diputadas y diputados, esto es una novela de discursos preparados y de justificaciones falsas, bajo supuestas necesidades y fantasiosas promesas. Esto, en resumidas cuentas, mexicanas y mexicanos, sólo es una compraventa del país entre unos cuantos. La reserva y la justificación está encaminada a los artículos 25, 27 y 28, así como los transitorios segundo, cuarto, noveno y décimo. No es venir a rezar pues la redacción de cada uno de estos, es la interpretación que le damos, es lo que le decimos a México, cómo vemos las cosas y que sean ellos los que saquen sus conclusiones. Por eso dije al principio, mi intervención es con todo el debido respeto, dirigido a aquella gente que nos está escuchando o que seguramente el día de mañana habrá de escucharnos y que ellos sean los que saquen sus conclusiones. De verdad, amigos y amigas, hago un llamado a través de esta tribuna y a través de este medio a todos los mexicanos y mexicanas del país que comparten el nacionalismo. Esto que está pasando en México se venía a llegar, se nos dice una y otra ocasión que todo habrá de ser por la modernidad, por el beneficio de todos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en esta y en anteriores legislaturas y el salario sigue siendo el mismo? Y si no, preguntémoselos a los trabajadores, ¿cuántas veces se ha dicho modernicemos porque tenemos la necesidad de incrementar la demanda del empleo? Y preguntémonos hoy o preguntémonos a los de allá afuera si se ha atendido el tema. Es lo de toda la vida. Y lo digo ahorita porque no es que quiera ser un profeta, pero califiquémonos años después, ojalá, ojalá esté yo equivocado, porque si no es así, entonces volveremos a darle la razón a que esto que se está realizando el día de hoy vuelve a ser una equivocación de todos y que va en prejuicio del país y de los mexicanos. El análisis de los transitorios, ¿qué dice el segundo transitorio? Y por eso viene mi reserva, nos habla de que empezarán, se instalarán empresas privadas, extranjeras y yo me dirijo a los trabajadores de hoy en día de petróleos mexicanos, ¿qué irá a pasar con ellos? ¿No acaso habrá un riesgo cuando lleguen las empresas con trabajadores o con sus propias reglas del juego? ¿Acaso volverá a suceder lo que pasó con la extinta Luz y Fuerza? Solo consideremoslo, puede ser o no puede ser. El cuarto transitorio, ¿de qué nos dice la apertura particulares en la modalidad de contratación para la explotación y producción del petróleo, producción compartida? Desde mi punto de vista y mi interpretación, no es más que la venta de la nación. ¿Qué dice el noveno transitorio? Modificación al marco jurídico, discúlpenme compañeras y compañeros, no quisiera pensar que esto es una complicidad de la legislatura para poder abrirle la puerta a los extranjeros. Ojalá esté yo equivocado. Y me reserva del décimo transitorio, en la creación de los organismos descentralizados, con un texto, una leyenda que dice que Petróleos Mexicanos estará obligado a canalizar recursos. Yo no quisiera pensar en la práctica, muchos de estos organismos descentralizados, no son más que las cajas chicas de los gobiernos. Ojalá, ojalá esté yo equivocado. Y en el artículo 27, compañeras y compañeros, donde se nos habla de la prohibición para la explotación del petróleo y anexos, qué contradicción. Por un lado, se nos dice, se mantendrá la prohibición y por otro lado, desde una manera tendenciosa, se otorga la autorización para dar concesiones. Artículo 28, habla de la no existencia y contrarresta al tema de los monopolios, pero a la vez la ley la dejan desde un punto de vista abierto para su interpretación. No garantiza nada que haya un corte de facto para verdaderamente impedir estos monopolios. Insisto, esa es la razón de las reservas, de que no son muy precisas y se pueden malentender o se pueden maldirigir. Y por eso, de verdad, compañeras y compañeros, y me dirijo a los mexicanos y mexicanas. Ojalá estemos equivocados los que pensamos y vemos las cosas desde este punto de vista. Yo invito para que estemos atentos a lo que va a pasar el día de mañana, y no me refiero al día siguiente, me refiero a los meses, a los años, cuando se esté aplicando estas reformas y el pueblo de México pueda valorar y calificar si realmente lo que se está haciendo es para el beneficio del pueblo o como muchos de nosotros pensamos, solamente es para condenar más aún a nuestro país, a nuestra nación y a todos aquellos que dependemos de ella. Concluyo diciendo lo siguiente, yo reitero en este momento y aquí pido, señor presidente, pueda someter estas reservas y pedirle muy respetuosamente pueda quedar plasmada mi intervención a manera de que quede testimonio de ello. Créanmelo, se los digo, mis orígenes y mis generaciones anteriores provienen de la lucha de la Revolución Mexicana y mi razón por la cual ratifico mi voto en contra es porque tengo estas dudas de precisión y porque aparte no puedo ir en contra de los principios de mis anteriores generaciones. Muchas gracias.